Estamos esperando que llegue más gente, empezamos a atender desde las 9 de la mañana hoy, ya todos los trámites de la gente que se anotó ya en la semana, tuvimos la suerte que estuvo el Estado en tu barrio, también acá y que continúa la semana que viene, así que bueno, estamos acá, trabajando. Bueno, ¿cómo surge el hecho de llegar y más este día tan particular? Bueno, nosotros venimos ya desde el lunes de la semana pasada, bajando desde Iguazú, es desde nuestra dirección, hacemos recorridos con la unidad de atención móvil, que vamos pasando por distintos pueblos donde no llega el ANSES, donde están a 50, 100 kilómetros de distancia de cada oficina, para llegar nosotros y hacer los trámites, porque mucha gente que no tiene dinero para viajar, llegamos nosotros, es la idea. Bueno, y hasta el momento viene la gente de manera tranquila, ¿cuáles son las consultas? La mayoría vienen por los préstamos, tema que está colapsado el tema préstamos, ya el ANSES dio alrededor de 2 millones de préstamos y estamos, nosotros tratamos de sacar turnos, pero todavía no hay, se van habilitando los lunes por la mañana y bueno, igualmente para la asignación universal, el préstamo se hace directamente por internet, es muy sencillo, se saca la clave de seguridad social, se hace el préstamo en el momento, se otorga en el momento y en 5 días se acredita en su cuenta. Esto todavía la gente no se termina de acostumbrar, es muy sencillo, pero no se utiliza mucho, es como que necesitan a un personal, a un operador que se los diga en frente para entender un tanto más. Claro, con la nueva tecnología que hay, se decidió desde la dirección, la dirección ejecutiva, que se haga por internet, que es mucho más fácil, porque si no tienen que ir a la oficina ANSES y se colapsa, pero la gente está acostumbrada a que alguien se lo haga, pero esto es mucho más fácil y mucho más rápido para que les salga el préstamo, si no va a tardar y el horizonte de turnos es bastante lejito para los turnos. Bueno, ¿cuáles son los temas que están tratando? Estamos haciendo cambio de boca de pago para la asignación universal, jubilados, pensionados, estamos haciendo programa hogar, que es lo de la garrafa, embarazos, asignación, entrega de libretas, toda la parte de activos, menos desempleo e iniciar jubilaciones y pensiones. ¿Tiene conocimiento los vecinos de todo lo que ustedes ofrecen o vienen solamente por algo específico, se encuentran, se informan con algo más? Mira, en la semana nosotros hablamos con Florencia, con la Secretaría de Acción Social y le pasamos todos los trámites que hacíamos, así que ella lo estuvo difundiendo en la semana como para que lleguen hoy ya con lo que tenían que hacer. Bueno, para toda la gente que quiera hacer trámites, que tengan la posibilidad de que cuando están sea todo más dinámico, más rápido, ¿cuáles son los requisitos básicos que tienen que tener? Bueno, tienen que traer el documento, sí o sí, y fotocopia de su documento, como para que nosotros si hay que modificar algún dato en el sistema ANSES lo podamos hacer, nos llevamos la documentación y la hacemos en Buenos Aires. Como bien me decís, están trabajando, estuvieron recorriendo parte de la provincia. Así es, arrancamos en Iguazú, después pasamos por Puerto Libertad, Andresito, ayer hicimos Puerto Amado y bueno, hoy nos toca acá. ¿Y ahora cómo sigue la agenda? La agenda nuestra ya volvemos a Buenos Aires, mañana volvemos a casa, ya una semana bastante importante, pero la semana que viene acá continúa el estado en tu barrio, así que bajan todos los ministerios y nosotros a casa. ¿Qué es lo que pudieron observar de todo lo que han hecho aquí, de las diferentes consultas de la gente? Y mira, la mayoría es lo que solicita lo que te decía, el préstamo, mucho hogar, mucha garrafa y mucha entrega de libreta, por suerte para que cobran el complemento del año pasado, porque ellos cobran la Asignación Universal, le sacan un 20% y al año siguiente presentan la libreta, le devuelven el 20% porque ahí demuestran que están estudiando y las vacunas al día.